aquí va llegando ya el grupo marca mp a mi casa hicimos una renta de fútbol y ya ya están las las porras acá quién estará pitando aquí una quién estará pitando son los fans allá afuera es que pues ya llegó la venda marca mp mira el carral acá mira todos los carrales es que se mete de allá para acá ya la hiciste ya y van a quitar van a tocar quitar ese carro chuma dile que se quema que mueva el carro esto traes autobús que chido ah pues está bien porque vamos a echar unas ruedas con la banda y todo se siente bonito la adrenalina si grite grite si te traen ganas ahí cabe wey si si carlita si bueno pues vámonos no 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 te ya está la gente aquí esperando todos para el fútbol, ya están todos los carros parqueados chuche, pon tus trocas con mis carros si, que pongas tus trocas allá y este que mueva mira, aquí deja lo que mueva un poquito para atrás un poquito para atrás echa el agua, para atrás échale, échale ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está dale ahí está ahí está no, no sabíamos que iba a venir a la costa se pasó un poco de ahí por allá están saliendo, están tirando los pingos se salieron como? por allá están tirando los pingos en el carro ¿a poco? por aquel lado están tirando los pingos dale, parque un de aquí dime quién ahorita por aquí lo pongo hay que le doy derecho dile al chiquito y que se fije y que lo saque, que lo saque para afuera que lo saque para afuera pues yo creo la apagaron ahí ¿cuál fue la de afuera? la chiquita, la que veamos fue hasta ahí o, la apagaron no, si tengo wifi, ahorita te lo paso si, tengo wifi si, tengo wifi diles que vejo, ahí se la paso para que para que agarren la chiquita si, tengo wifi aquí y tengo wifi de acá en los dos lados podemos transmitir ok ok no, aquí es donde me veo ya vean ya que va bien vamos por este lado de aquí vamos a seguir a la gente ya está tratado ya está tratado no, ya está tratado ya está en primera lugar Andrés, ¿me ayudas? no, y se dice que no hay foto ahorita hasta que acaben de jugar no, 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 no vamos a guardar, no tenemos no, 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 no ya perdieron por default si, no, ahorita perdimos mira cómo use lamparas en la caña ¿Cómo está compa José? ¿Cómo está? ¿Listo o qué? ¿Ya llevas dos dobles? ¿Por qué? Pues ya eran tarde. Aquí hay wifi para que graben. Aquí trajimos el viejo. El refuerzo también. Trajimos el refuerzo. Mira la ganchita como el alumbrado. Está bien, está bien. Entonces, ¿cómo está el show? Como tú quieras. ¿Está listo o qué? Ya calentamos como 3 o 4 horas para ganar. Y traemos porry y todo. No va a estar buena la cosa. Ya está, ya está. ¿Quién va a estar en nuestro equipo? Aquí soy el portero. Aquí es mi carnal. ¿Cómo estás? Mi carnal. Mi carnal y otro. Vamos, vamos, para acá. Para que se vean los que van a andar allá. No, 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 no. Lo que se vean los que van a andar. Y es que. Lo que se vean los que van a andar. Y es que. Hemos jugado. Hemos borricoado. Ahí nos vamos. Ahí nos vamos. Vamos, hemos puesto los penalitos. Uqueren. Los penalitos. Ya estamos. Ahí se vean los que va a estar. Ya la verdad que nos quieren. Entonces, señorita, siente. ¿Qué o no? El chiste. No, ve. El chiste es que se haga. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cómo vamos a empezar? Pues vamos a jugar, partiditos de media hora y media hora. ¿Nosotras allá y hasta acá o...? Media hora y damos vuelta. Está el árbitro pues. Está el árbitro, también trae unos árbitros. ¿Ah? Pues ponemos a los dos, ponemos a los dos, ponemos a los dos. Trae, trae. Tiene un árbitro también. Me dio de media hora. ¿Una de cada lado? No, media hora y media hora. ¿Qué? Está pagado, está pagado. ¿Cuántos? 7 y 7. Déjate unos cambios ahí para si tú quieres acercarnos. ¿7 y 7 o de más o de más? Es que está chiquitito aquí. Cuando jugamos de 7, salimos bien cansados. Arre, déjame acomodarnos. Arre, acomodamos, sí. Arre, porque esta es Real Madrid. Sí. Vamos acomodamos acá este. De ahí para allá, ¿no? ¿Cómo? De ahí para allá los demás. Sí. Aquí le vamos a hacer la regla al árbitro, se la hicimos. Chuma que no se cambia golf, porque dice que sí va a haber el chance. Sí, porque no puede ser defensa. Ya el frío ya me se siente. Y corriendo menos. ¿Verdad? No, ahora está corriendo. ¿Qué? ¿Y este? Este güey se llegaron en la púl. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Pusieron esa? ¿Verdad? Esta y esta. ¿Verdad? Mira ahí clarito. Faltaba otra. Es lo que te queríamos decir. Si te poníamos una allí en esquina, güey. Pero necesitamos poner... Allí, güey. En donde sea nomás para que hayan... Se la cerca, mientras se la cerca nomás. Se la cerca. Se la cerca. ¿Favorita nomás? Una pipí de boladas. Se pierde de todo modo. ¿Verdad? 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 ¿Es el peor que no lo van a dejar? Porque la portería sí... Sí. Sí se alcanza a ver. Sí, sí. ¿Esta no? O solamente que volteemos el poste, güey, para allá. O quieres que la poste. O quieres que la poste. O quieres que la poste. A ver. Anda. Muévita, muévita. ¿Por qué tú vas para acá? ¿Verdad? Que mueva la luz, volteada para allá. No creo que se va por ahí, güey. Y esta de arriba, la volteamos para allá, güey. Sí, para que la luce para la portería. La de arriba. No se va a poder. Ah, ¿cómo no? Están atornilladas, güey. No, hay gente de ellos, güey. Oye, está mojado. Sí. No, güey. Están arrimando el abuelito también para la foto, güey. Está abuelito. No lo van a ver más. Eh, haz paro, güey. Dile a la racita que los deje jugar y ahorita que se tomen fotos y ahorita que acaben. Usted me dedicas un gol. ¿Cómo? Me dedicas un gol. ¡Claro! ¿Quieres que te meta un gol? Ahí va. Ahí va. Este, pues vamos a seguir jugando. Este, ya vamos a empezar a acomodar todo. Allá está la racita. No dejamos meter mucha gente porque... No dejamos meter mucha gente porque luego está complicada la cosa, ¿verdad? Este, ahorita vamos a tener pares, la banda, todo el rollo. El grupo. Pero, vamos a ver cuántos ganamos. ¡Arre, pues! Gracias.